Hice como 15 intentos para que se me acomodara el pelo antes de grabar esta historia, pero ya vale verga, vengo a decirles que ya vamos para Aguascalientes, voy con Kiki, también viene Ana, nos lo vamos a pasar muy muy verga y todavía hay boletos, mis queridos, hidrocálidos, así que si todavía quieres ir al show, quedan unos cuantos y le puedes picar a este link para ir, nos lo vamos a pasar, ¡bamba! Cosas que me maman de salir de gira, la cantidad de comida que me ponen, hay más comida aquí que la que yo tengo en la cena de mi casa, ¡qué perra chulada! ¡Nos vemos al rato, Aguascalientes! Me vengo enterando que la volví a aplicar, les puse el link para un show que ya fue hace tiempo en Cuernavaca, el link para Aguascalientes es este. Me he mirado a los ojos, ha dicho mi nombre ¡Buenos días! ¡Que ya son tardes! ¡Ay, sí! ¡No mames! ¡Buenos días! ¡Es la una y media! Es que chance, chance, pues existe la posibilidad de que después del show me fui a un karaoke. Así es, a algunos afortunados de Aguascalientes les tocó verme cantar en el 2000 de Natalia Lafourcade, me lo pasé muy chido. A mí me voy para León, aunque el show es hasta mañana. ¿Qué se hace en León o qué? ¡Entraba la esencia! ¡Te acabó! ¡Te acabó! ¡Dalo soy, dalo soy! ¡Grande, tengo el poder!